Antes conozcamos a otra artista, su color y fuerza se hace grande cuando canta. Hoy conocemos a la mezzo-soprano zaragozana Pilar Belaval, que en agosto actuará en Madrid con motivo de la visita del Papa. La mezzo-soprano zaragozana Pilar Belaval No, no, la verdad es que era muy raro que yo saliera ingeniera o algo así, porque mi padre, por ejemplo, es tenor. Y bueno, así hablando un poquito, mi madre también ha hecho muchas cosas de actriz, trabajaba de actriz en la compañía de mi padre cuando eran más jóvenes. Mi abuelo era dramaturgo, entonces es como que desde pequeñita lo he estado viviendo ya. Requiere un gran esfuerzo físico a nivel de que tienes que estar preparado y sobre todo también un esfuerzo interpretativo, que deberías tener una formación actoral o digamos por lo menos formarte en las tres disciplinas. Para mí el cuerpo, la voz y la disciplina actoral van súper unidas. Emilio, ¿cómo es para usted darle clase a parte de los alumnos que tiene a su hija? Pues yo me imagino que primero es una alegría inmensa, inmensa, no te la puedes ni imaginar, pero yo me imagino que fue la misma alegría que sintió mi madre conmigo, porque yo empecé a cantar. Usted es tenor también. Bueno, yo empecé a cantar desde muy pequeñico y ella pues me acompañaba al piano. Y es muy exigente. Es como mis maestros fueron conmigo. Yo soy exigente en la medida en que exige el talento de la persona. Ahí están los progenitores de María Pilar. Ahí salió ella. Esto es una de mis joyas. Porque esto, mira, sí, creo que este es ella de aquí. La pequeñica es. ¿Cuántos años tenía ahí? Pues ocho, seis. Seis años. ¿Cómo fue para ti cantar con tu padre? Bueno, pues creo que, bueno, emocionante no, lo siguiente. Es una de las cosas más emocionantes que te pueden pasar. Cantar con tu padre en escena es increíble y aparte con él, que tiene una voz y unas tablas y un saber estar que te hace pequeñito y te da miedo, pero luego te ayuda tanto en el escenario que te creces e intentas por lo menos estar a la altura. ¿Cuánto hace que tú no cantas en un sitio como este, aquí en el principal? Bueno, pues aquí en este teatro en concreto, siete años, me parece que tenía 21 la última vez, porque yo aquí hice dos montajes, cuando terminé la escuela de teatro hicimos dos montajes en tercero. Uno fue Electra de Sofocles, que la dirigió Mariano Nos, que es un director aragonés, y otro Félix Martín, que nos dirigió Las variaciones Goldberg. Y en esa obra de teatro yo hacía un papel en el que canté la habanera de Carmel, específicamente, además, ahí me acuerdo perfectamente, con un cenital encima súper bonito. Estudié arte dramático, porque me parecía esencial. Para dedicarme a cualquier disciplina artística, tanto el canto como el teatro, para cantar hace falta tener una preparación actoral. Por si no, transmitir al público, me parece que es algo muy importante. Lleváis unos seis años cantando juntos, Darzuela. ¿Cómo es esto de cantar con un partener? Bueno, pues además cantar con un partener tanto tiempo, ya te conoces todo. O sea, cuando prácticamente sale al escenario, ya sabes a veces por dónde va a moverse. Cuando estamos cantando juntos, muchas veces hasta respiramos a la vez, y tenemos tanta compenetración que ya sabemos exactamente lo que hace en cada momento. Además es que es muy fácil cantar con él, porque es un compañero que te da mucho. Te ha mentido en todo. Trabajar con Pilar es todo lo que ha dicho ella de mí. Es salir al escenario con la seguridad de que vas a triunfar, solo porque está ella. Te marca las respiraciones, te transmite tranquilidad, te apausa, te mira, te da todas las indicaciones que la propia tensión de salir a un escenario te arrebata. Pues ahí está Pilar y es una gozada. Yo ya no sé cantar sin ella. Pues ya la han podido escuchar una gran artista zaragozana. ¡Gracias! ¡Gracias!